Barrio Pueblo Unido, esto es Cleo, y vamos a conversar con un integrante del Movimiento de la Inmidad, nuestro compañero Hernán Loiá, conocido como El Pelado, para los amigos. Hernán, ¿cómo se vivieron estos 14 días desde el inicio y a qué hora iniciaron este trabajo? Bueno, la cosa que inició el día 29 de septiembre a las 4 de la mañana. Por allá entramos por el otro lado del barrio, por la calle... Esta es la calle Spoile, que dicho sea de paso, esto también lo han hecho los vecinos, porque esto no existía. Entramos por allá y empezamos a bajar materiales. A eso de las 5 y media de la mañana ya teníamos todos los materiales dentro del barrio, como para instalar la primera base de lo que serían las casas. Y por aquel lado, por aquella calle, por Butrar, aparecieron la policía en ese momento, ¿no? Y los señores pretendían sacarnos a escopetazo limpio. Pero bueno, se vieron un poco rodeados por los vecinos, que conocedores de sus derechos le dijeron, mira, no tenés orden de desalojo, no, tómatelas, acá no tenés nada que hacer. Y un poco también ayudó el hecho de que estuviera la cámara, digamos, que el canal después medio habrán visto en el video que quería esconderle el arma, una cosa ridícula. Pero bueno, 5 y 34 fue cuando, viste que yo a veces hago con la cámara, que inicio y enfoco el celular. 5 y 34 fue cuando ya estábamos instalados, eso de las 6 y media habrá llegado la policía. Después vinieron la gente de Tierras, por aquel lado se instaló la policía, y ahí nomás intentaron también, de nuevo, desalojar de palabras, sin ninguna orden, exhibiendo unos papeles bastante rústicos, por cierto, y sin que podamos saber hasta el día de hoy quién es el supuesto dueño de este lugar. Bueno, en los 14 días esto era matas de pasto, y bueno, los vecinos han ido trabajando, siguen aún trabajando, y bueno, ahora se está transformando en lo que va a ser el barrio Pueblo Unido, y las perspectivas yo creo que son de quedarse. Ya habrás visto el helicóptero que pasaba por acá arriba, no, no ocupen terrenos, es ilegal. Sabemos que realmente queremos que nos crean, que esperemos que el toro lo muestre, porque es increíble si te explico que acá todos los días pasa un avión a decirle a los vecinos que no ocupen terreno, que es ilegal, tratando de amedrentarlos, me parece que si esto fuera ilegal, ya hace rato nos hubieran sacado, pero están más flojos de papeles en la municipalidad que lo que pueda estar cualquier benzina. Y la tierra está para una vida digna, hacer abuso de la propiedad no se lo vamos a permitir mientras tengamos con que, bueno. Hoy se armó la plaza. Hoy se está armando la plaza, los chicos de la brigada Camilo Cienfuegos, con gente del barrio, y están poniendo los nombres a todas las calles, más ayudar a apuntalar algunas construcciones. La brigada Camilo Cienfuegos es el Movimiento de la Dignidad. Sí, digamos, trabaja, sí, el Movimiento de la Dignidad, trabaja también con la Corriente Villera. Digamos, sí, a veces los límites dentro de la misma organización, digamos, son laxos fruto del compañerismo, no del sometimiento, que eso es lo importante, digamos, es primero avanzar como se hace siempre, vos viste cómo se trabaja acá, primero se avanza con el trabajo, y después la vida servirá para comparar, vos viste que acá no hace falta que mostremos mucho. La municipalidad, este ni siquiera sabe que estas calles existen, nosotros ponemos los carteles, creamos un barrio, trazamos puentes, y no estamos creando algo que no sea una nueva esperanza para la gente, sino que, digamos, es que en un país como este, con tanta tierra, que la gente que tenga que vivir así, nadie, que no tenga un futuro, como me decía acá un chico del barrio, yo en algún momento tengo que levantar, vos era un pibe de 19 años, y si no me voy a buscar el futuro, el futuro no me va a venir a casa, y bueno, eso es la base y por eso se ve tanta juventud acá, es juventud con esas ideas. Gracias, Pela. No, gracias a vos, Tela. Esto es el barrio Pueblo Unido, estamos caminando por una calle que trazaron los vecinos, a los laterales viviendas que se van construyendo en estos 14 días. Aquí, en Pueblo Unido, al fondo, está la cancha de fútbol, y después de un largo trabajo de la jornada, un descanso. Para Laambientalista.com y Movimiento TV, Oscar de Vincenzi.